San Martín nació en Sapejú y cuando era chiquito le gustaba jugar a los soldaditos, subirse a los árboles y cuando creció se fue a España a luchar con el ejército español, después se volvió a Argentina a luchar contra el ejército español. La primera batalla de San Martín fue la batalla de San Lorenzo. San Martín luchaba con los granaderos y cuando fue grande fue un gran militar. Él estaba enamorado de Remedios y se casaron y fueron muy felices. San Martín según Maya